particularmente en relación al Holocausto. Nos encontramos aquí con la diferenciación que el propio Badiou establece en relación a los acontecimientos. Un acontecimiento como el genocidio de Ruanda, si bien ética y políticamente es rechazado, es considerado como un hecho de alta gravedad, y atención, que se mantendría en la órbita de la acción de los sujetos oscuros, esto es, de aquellos que tienen por objeto la sujeción y anulación de toda política de emancipación. ¿Por qué no sería un acontecimiento en el pensamiento de Badiou el genocidio de Ruanda? Simplemente porque ese hecho no pertenecería al orden de la emancipación política, sino, por el contrario, del orden de la muerte. Badiou en un momento va a diferenciar, no creo yo que sea la mejor manera de definirlo, pero lo hace él, el acontecimiento y lo que vendrían a ser la negación de ese acontecimiento o la indiferencia a ese acontecimiento. Y estas son relaciones al acontecimiento producida por estos otros sujetos. Está el sujeto conservador, el sujeto oscuro, y el sujeto fiel que vendría a ser aquel que mantiene aquella verdad inaugurada por el acontecimiento. Me adelanto, pero quiero explicar esto. El genocidio de Ruanda, para Badiou, es directamente algo que pertenece al mundo que quiere mantenerse como tal, a una especie de status quo, a una intención reaccionaria de la política. Es en ese sentido que Badiou no está negando la existencia de Auschwitz o del holocausto en general, sino que lo que está diciendo es que esa política definida, esa política de exterminio, no constituiría acontecimiento en esta noción de un quiebre puro emancipador políticamente, sino que todo lo contrario, su objetivo es la constitución de un discurso para la muerte, de una finitud humana. Sigo. Y voy a explicar muy rápido esto. En este sentido, las razones que provocan el genocidio de Ruanda pertenecen al mismo sistema de opresiones que solo tienen por destino la mantención de un status quo, doblegando a una población por su especificidad nominativa, la pertenencia a una específica etnia, en este caso los Tutsis, a sabiendas que no existía ninguna diferenciación ni lingüística o, comillas, racial, cierre de comillas. El gobierno Kutu ejecutó este intento de exterminio con el único objetivo de mantener el poder y aplacar cualquier intención de transformación social o política. Es por ello que sería un contra-acontrecimiento. Del mismo modo, podemos definir la existencia de pseudo-acontecimientos. Serían acontecimientos que pudiendo haber tenido el potencial de un acontecimiento verdadero, es decir, emancipador, su generación de ruptura no alcanza a definirse en su total capacidad. Esto ya deja también en un lugar un poco más gris la propia consecución del acontecimiento. Los pseudo-acontecimientos pueden ser referenciados con movimientos de reforma social que sólo tienen por objeto una transformación parcial de las reglas en curso. Alain Badiou siempre se ha autodefinido como un comunista, no necesariamente como un marxista, pero es un comunista bastante particular porque nunca firmó por el Partido Comunista. Nunca participó del Partido Comunista francés, que como bien saben todos ustedes, finalmente firmó un tratado para aplacar lo que fueron los movimientos de mayo del 68. O sea, hay un día clave en mayo del 68 en que los máximos dirigentes sindicales, como bien todos sabemos, son estructuras muy poderosas políticamente en Francia, simplemente abandonan las fábricas y dejan en general a ciertos obreros, sobre todo el grupo más anarco-sindicalista o anarco-comunista, y los estudiantes abandonados. Y eso produce el gran ingreso militar-policíaco que termina finalmente con mayo del 68. Es interesante que en otro momento Badiou incluso llega a decir que la revolución de 1848, o la revuelta de 1848, al momento en que se ejecuta a todos los participantes políticos más concretos de la revuelta, en los periódicos reaccionarios aparece la frase de la revuelta ha sido apaciguada. Aquel acontecimiento que es la micro-revolución de 1848, es completamente ignorada por el sistema conservador en ese momento. Esto llegaría a ser un pseudo-acontecimiento, que no alcanza a exponer la total radicalidad de su posibilidad como transformación y como cambio de ese momento en el que aparece. Acá doy un ejemplo que es dudoso, pero que lo he probado en otras partes y genera interés por la dificultad que impone a la idea estética. En el caso del arte, un pseudo-acontecimiento podría tratarse, por ejemplo, de la variación de un acontecimiento, como es el caso del puntillismo. Tenemos la transformación radical que significa el impresionismo y de pronto aparece el puntillismo, que es una derivación, una oportunidad, una posibilidad, pero que ya no genera necesariamente un cambio radical en las condiciones de producción artística del mundo. Entonces, el acontecimiento es la verdad de una situación. Alain Badiou va a llamar situación a los mundos posibles, tal cual se organizan o se ordenan en nuestro mundo. La concepción de multiplicidad es un sine qua non del pensamiento de Badiou. Para él, todo ser es multiplicidad de multiplicidad de multiplicidades. Esto que parece una ridiculez y justamente la filosofía analítica ataca completamente estas frases, o pseudo-frases racionales, en el caso particular de Alain Badiou intentan directamente indicar este lugar impensable, anterior a este momento de la cuenta por uno, en el cual nosotros organizamos este caos del ser en determinados puntos de degradación, transformaciones, orden, etc. La Revolución Francesa hace visible la falsedad del Antiguo Régimen. En tanto que exhibe esta falsedad del Antiguo Régimen la Revolución Francesa es que es la verdad de la situación. La situación era el Antiguo Régimen. Y la Revolución Francesa, en su quiebre, como exceso de esta situación que parecía normal, presenta la falsedad. Al presentar la falsedad, explica la verdad de esa situación. Expone abiertamente el verdadero estado de cosas en que el Antiguo Régimen se ocultaba. Por tanto, el acontecimiento revela una verdad. La cual desenmascara las condiciones de oclusión y potestad argumentadas por el tipo de conocimiento en disposición. Otro caso, el caso de Copérnico, quien, a pesar de las condiciones en que su trabajo científico es o fue desarrollado, opera una transformación radical en el sistema de conocimiento y sentido de ese mundo en el cual él existía, operando materialmente, esta es una metáfora de Badiou, un agujero en el edificio conceptual ejercitado hasta el momento. O sea, más o menos se van dando cuenta de que la exigencia del concepto de acontecimiento en el caso de Alain Badiou es una ruptura profunda, total, que quiebra completamente el estatus quo, sea el estatus quo de cualquier mundo que determinemos. El acontecimiento instituye su propio régimen de sentido, ajeno y desatendiendo aquel del estado de cosas en donde aparece. Es por ello que su verdad sería doble, tanto en relación a su propia propiedad, en lo que él es, aquella verdad que el acontecimiento expondría en tanto que exceso, y aquella que, a través de su propia novedad, expondría como falsedad operativa de la verdad del estado. En segundo lugar, el acontecimiento en Badiou hace presente, presenta el presente, en el lugar, acá dirá él, acontecimental del acontecimiento. Él, en una serie de otros libros, entrega bastantes ejemplos menos abstractos de lo que yo estoy hablando aquí. Pero, uno de ellos que aparece en el texto, bueno, que ya está colgado, como les decía, es el de la verdad de las políticas revolucionarias, la verdad genérica de las políticas revolucionarias. Badiou argumenta, La revolución francesa crea una verdad, que es la política revolucionaria, algo que no existía antes, tal cual lo pensamos hoy. Su concepción moderna, política revolucionaria. Por supuesto podemos llegar hasta Espartaco, pensando en una revuelta, antiguos líderes también de revueltas de esclavos, revueltas de deudores, pequeños campesinos, etc. Pero en términos de una concepción moderna, de una sociedad en que se piensa con la posibilidad de una organización completamente diferente hasta donde ese momento definía la verdad de ese mundo, sucede o sucedería aquí, en este lugar. Cualquiera podría decir también que la situación de la revolución e independencia en Estados Unidos podría también ser un argumento. Efectivamente sí, pero del mismo modo que nosotros nos estamos diciendo de que las luchas por la independencia en Latinoamérica son de carácter revolucionario. Esto porque en general, por ejemplo, en el caso de... Y me estoy saliendo, pero ya vuelvo. En el caso de las guerras de independencia en Latinoamérica, mantuvieron constantemente una ligazón de ser, el por qué podemos independizarnos, argumento en un cálculo legal respecto de las leyes que sí existían en ese momento. Es decir, que el razonamiento de las élites aristocráticas y burguesas latinoamericanas, que son finalmente las que ordenan la estructura de ejército que organizan, constantemente hacían uso de una razón que pendía de una legalidad existente. Básicamente esa legalidad existente en su primer momento es ante el hecho de que el rey está capturado...